hola buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo vídeo de golfeet volvemos con un nuevo mapita que tal señor willy el chisteras pues muy bien la verdad te cuento el chister como te cuento peras jaja muy bien willy perfecto escucha veo que hay un agujero debajo del puente este crees que lleva algún sitio si yo lo cogería va es que puede que te lleve directamente a un hoyo en uno eh pues cogelo porque todo es muy fácil pasar por el puente pero y por debajo también venga va para el debajo y pues lo voy a hacer yo también porque creo que va al sitio bueno perfecto pues mira lo que te he dicho no va a ningún sitio no a ninguno a verlo tú te has metido no te has metido se ha metido se ha metido y lo ha hecho bien hoy en uno se ha metido y ha caído bien albatros 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 la verdad es que tienes pinta albatros la verdad no te voy a callar no sé ni lo que es un albatro aquí es como que te puedes jugar en el hoyo y tal pero uy igual que sube baja eh me dice no bajes no bajes no bajes bueno ya sabes lo que dices que es si subas como si subas que uy fargan 6 escucha pero que yo me he caído por el agujero me ha hecho un rebote malo y me ha tirado para afuera ya eso debería vamos que me ha troleado el nivel me ha troleado el nivel claramente no 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 que no habían pulido la tabla puede ser que no la hayan pulido la verdad porque voy a despedir al pulidor de tablas de estos mapas voy a dar leño fuerte y te cuento hay que darle todavía más fuerte si claro no tengo muy claro a donde hay que ir eh yo no sé si en que nivel estamos he hackeado la roca creo que estamos en el de antes no? como vuelto al mismo nivel eh fíjate que yo diría que esto es trampa todo eh mmm que haces ahí willy? es ahí? es ahí? menudo albatros menudo albatros tu el albatros el albatros el albatros que va muy buena fargan que tiro eh y había sido un tiro perfecto porque apenas tenía hueco pero lo he conseguido meter eh no tenía hueco pero al final te han dado muy buena ese nivel creo que al final lo van a ganar los verdaderos albatros si yo creo que si yo creo que este nivel tiene truco en todos sus aspectos eh si se llama el rebote se llama este nivel el rebote pues toma rebote que tal se esta en el césped solo por curiosidad eh se esta mira no pues esta como estoy yo ahora mismo se esta como estoy yo exactamente como estoy yo que has hecho willy? oh estas hackeando el juego eh vale me voy a quedar aquí un poquito y creo aquí con sutileza se puede conseguir eh si con sutileza se consigue todo perfecto hoyo en si vamos en 4 oh que sutil oh mira a las pajas jajaja del tirón al carro el carro de Manolojo vale el que perdió mira lo acabas de encontrar willy esa si que es un buen tiro ese si que es un buen tiro es que primero me iré a las pajas pero luego ya he encontrado buen camino jajaja vale yo creo que tengo muy claro aquí Uy parece que Umea hago no lo ves en el fondo que eh si Umea Umea y se lo hace tío pero yo lo voy a hacer mejor todavía si 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 de hecho lo acabo de hacer perfecto queee que rabia la verdad que rabia me daría ser un albatros oh muy buena Fargan vale lo voy a hacer en 4 eh en 4 mmm con 4 en 4 suponiendo que la vez que cerca no la verdad y tan dentro oh no no te voy a engañar he sudado eh que si esto Uy mira eso es como la tripa de Homer Simpson pero si es un terremoto esto que hay que venga yo voy a dejar que me empuje esto a ver a ver que te hace eso ojo no paro de moverme me sube me sube me sube 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 y te has llevado para el sitio malo osea que te puede llevar para el sitio bueno a ver me voy a tirar tío si tienes suerte te lleva al sitio bueno a ver a ver mira mira me sube bueno 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 no tengo que haber confiado mucho en mi suerte eh Willy no tengo que haber confiado en mi suerte no me ha llevado al mejor de los sitios Willy no te voy a engañar eh no parece la verdad pero si quieras fuerte te pasaras coño Además, este es complicado de rebotar, yo diría que es casi imposible Imposible Con un rebote normal es imposible Imposible, ¿en cuántos golpes lo has hecho? Yo en uno Si en uno, dice, mentiroso Oye, la primera vez que veo el suelo ese movilizo, eh Si, ese se llama el Hole Ezio Es un salto de fe, es como Ezio Auditore Pues mi salto de fe sale donde me ha llevado Con los hongos Porque creo que ha hecho el de feo Pero ¿Pero esto qué es? Bueno, bueno Me comentan que Fargan tiene que seguir la flecha del tejado Para arriba, Fargan Bueno, 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 bueno Es que es Ezio Auditore ¿Te le haces inscrito? Totalmente, eh Tenemos que hacer parkour por los edificios O sea, es que lo que nos faltaba ya por hacer, Willy Revurgitación Eso significa que te lo comes y luego lo revurgitan, ¿no? Revurgitación Pero aquí hay dos caminos Ah, no Que hay que ir por el centro Genial Ah, vale, lo he pillado Lo he pillado, eh, Willy Vale, pero lo tengo que hacer un poquito más lento Se perdió muchos tiros Pero iba muy bien, eh Iba muy bien, eh Yo lo tengo dentro Oyo en cinco Oyo en cinco Tengo un ascado ahí, eh El ascenso le llaman a esto Ojalá, ojalá nos ascinan a nosotros En YouTube No he entendido nada de lo que acaba de pasar, la verdad Yo tampoco Es como el ascenso No tenemos que esperar a que venga un ascensor Acabo de pillarlo del ascenso, tío Acabo de pillarlo Esto ya, esto ya es otro nivel, eh No, es que lo hice mismo todavía, Fargan Es otro nivel, Willy Esto ya Lo que estamos haciendo ya hoy Se nota nuestra, se nota nuestra mejora Claramente, eh Sí Se nota Perfecto Oye, en cuatro Fargan, choca Cuatro Muy bien, eh Oye, me está usando el mapa Porque el tío se lo ha currado, eh Se lo ha currado muchísimo Aquí yo diría que hay que ir por La tabla, pero Bueno, esto es tener la suerte de El transeúte Que va a tener Fargan No, no, no te creas Estoy con las pajas Las pajas de antes Las que estabas tú Es de las que estoy Pero, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se hace esto? A ver Yo he hackeado He intentado hackear el nivel Algo muy típico Pero No he podido hackearlo, eh, Willy Pero, ¿sabes del camino o algo, acaso? No, no tengo ni idea, Willy No tengo ni idea del camino Veis por aquí Yo creo que hay que ir rebotando Por las tablas estas Llámame loco Loco, loco Esto no puede ser así, ¿no? Parece que tiene sentido Tiene sentido, tiene sentido Fargan Tiene todo el sentido del mundo, eh Bueno, bueno, bueno Hoyo nueve Improvisación Genial, genial Estupendo Hoyo siete Ahí Estás muy bien ahí con los Ahí, perfecto Muy bien, Willy Lo tienes, eh Lo tienes Uy Uy Ibas bien encaminado Pero Te has quedado En el césped Pues donde hay césped Se juega el partido, Willy Como se suele decir Ahora sí vas bien Ahora sí Venga Lo tienes Dominadísimo Perfecto Muy bien En nueve En nueve Bueno, yo lo he hecho No ha sido mal del todo, eh Ah Aquí se puede caer el agujero otra vez Quizá no era el mejor agujero este, eh Bien, me lo voy a jugar, eh ¿Cómo? No No, ah, no tú ¿Cómo te la vas a jugar? No ¿Qué jugón eres, tío? Es que eres un jugón, eh ¿Qué jugón? ¿Vale? Pues yo lo tengo, Willy No sé cómo te la vas jugando Pero acabo de Acabo de fallar El tiro más simple En cinco O yo en cinco El tiro más simple de la historia Lo he fallado yo ¡Oh, Dios! ¿Qué crees? Llama a la puerta antes de entrar Willy, por favor Muy buena esa, eh Muy buena Te estoy remontando en los últimos mapas No te quiero decir nada, eh Fargan Fargan Vale, me voy a centrar ya Voy a dejar de jugármela Yo aquí en realidad no necesito jugármela Claro que no Claro que no Y no paras de jugármela, eh Y no paras de jugármela Mira cómo salta Perfecto Y se lo hace, tú Yo voy a ir a lo seguro Que es casi al hoyo directo, eh ¡Uy! Una lástima que te quedes chapoteando, eh Willy Una lástima Par ¡Ay! ¡Uy! En la esquinita Oye, pero mira Vas a ser la pelota más limpia del mapa, eh Con lo que te estás bañando, eh No paro de liarla No paro de liarla No paro de liarla, tío Bien, 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 bien Creo que estoy remontando las cagadas del principio Que he empezado bastante mal, eh Vale Has empezado Cagado Cualquiera diría que hay que tirar fuerte aquí Pero no es así Vale Interesante Tirada No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira dónde se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado de ratón ahí Y no sabe ni cómo ha metido esa Que se ha quedado en el bolcecito ¡Vamos! Aquí te acaban de cortar Seis Sí, seis Lo he hecho en cinco Y todo en cuatro ¡Uy! Esto, eh Uy, esto Esto te puede hundir la vida Se ha hecho ¿Qué has hecho ahí, Willy? ¿Qué has hecho ahí? ¿Willy? ¿Qué has hecho ahí? ¿Has pegado un saltito? ¿Qué? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué? ¿Qué has hecho ahí? ¿Cómo has entrado ahí? ¿Cómo has entrado ahí, Willy? No, no Es que se te ha bugueado Creo que ¿Qué has hecho, Willy? Oye en tres No entiendo nada ¿Cómo has hecho ese oye en tres, Willy? No sé El catcher se llama este Vale, hay que colarlo ahí dentro, eh Eso es súper fácil Yo las meto todas Pues me cago en la vida Porque yo no la he metido, tío A ver, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Que se nos complican los últimos mapas, eh Sí, y eso no lo queremos Vale, la he metido Vamos Pero, pero Puede que me salga bien Vale Entro en otro golpe Y sale bien, tío Me la estoy viendo Entro en otro golpe Y salto y no Ay Pero esto es súper fácil Para un experto como yo Vaya Hemos hecho lo mismo Y nos hemos cruzado además Hemos hecho lo mismo Y nos hemos cruzado Creo que cinco Creo que cinco también Qué fácil es este, eh Este se llama Complication Agraviation Complication Dice Complication para qué? Ya lo tengo Deja de fijarte en lo que hago Willy, por favor Te lo pido Es que se lo llego a hacer ya Y flipo en colores, eh Es que no tengo ángulo, tío No tengo ángulo Me falta Me falta un poquito de ángulo Se lo ha cerrado Es que falla el ángulo, eh, tío A ver si lo haces en uno Muy buena, Fargan Vamos En cinco En cinco Yo en cinco, creo Vale Perfecto Vamos bien A ver Esto se puede hackear Hay un agujero ahí a la izquierda Que muchos dirían de ir ahí Porque te lleva por algún sitio Que no sé dónde es Que somos leones o huevones, tío No sé dónde estoy, Willy La verdad No te voy a engañar Pero, vale Veo Veo que es por aquí Bueno Qué hackeada De las maderas Las maderas son mis aliadas, Willy Vale ¿Dónde está el nivel? ¿Por qué se dan lejos? Podría decírtelo, Willy Pero lo he hecho en cuatro Qué cerca del punto has pasado, eh El cinco Vale Me han dañado ahí un puntito Que creo que me va a venir bien en el final, eh Ojo Uy, somos minis Pero bueno Pero si Pero si Te prometo Yo no veía Yo no veía Pero qué ha pasado Qué potencia Es que tienes una potencia, Willy Que no es ni medio normal, eh Ojo, estoy hackeando Pero tío Pero tío Pero tío Casi hackeo el nivel, eh, Willy Casi lo hackeo Está a puntito Vale Creo que otro golpecito más Y si lo tengo Otro golpecito más Y si lo tengo A ver qué suerte tiene él ¿Dónde cae él? Mira, es que tiene la suerte De caer directo al Oyo Me ríes tú Casi se queda Casi se queda Bueno, en este no será lo más difícil Que nos hemos encontrado Willy Genial ¿Dónde te has ido? Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ojo! ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué, Willy? ¡Oyo en uno! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno ¡Oyo también en uno! ¿Qué acaba de pasar aquí, Willy? Estamos embarazados Que lo sepas Es el misterio El misterio del Goldfit Bueno, mira, es que Te fijas Esto es una chimenea Hay unos ojos Hay unos ojos, tío Es un... Y una boca también, eh Bueno, bueno, bueno Bueno, hoyo en uno Albatros Me acaban de dar Y ojo porque... No pasa nada Has ganado ¿Has ganado? No lo entiendo ¿Cómo has ganado? Por dos puntos Por dos puntos, tío Por dos puntos Y te voy a decir cuáles son El que te has hecho tres Y yo cinco Sí Bueno, Fargan Eh... Está bien, está bien La verdad es que el mapa Ha estado muy bien Muy currado, la verdad Y bueno Lo malo es que he perdido Pero por muy poco Así que nada, chicos Reventad el botón de like Si queréis Más Goldfit Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!